Música Algo que me preocupa es que yo como que últimamente cada vez estoy comiendo menos Yo me comía un bowl de chipotle como si nada antes Y yo ya ni me lo pude comer Yo me llené literalmente con la mitad del bowl Así que nada, traje la otra mitad para acá Hello, bienvenidos a un nuevo vlog Bienvenidos al primer vlog formal todo el tiempo en Nueva York Estoy aquí, estoy en casa de mi madre amiga que vive aquí, trabaja aquí Y nada, bienvenidos a estos días conmigo Si me ven un poquito rara, tengo un corrector de postura puesto Como lo compré en el último vlog, en el vlog de Boston Si no han visto los vlogs de Boston, son los que están justo antes de estos Así que vayan a verlos Y vamos para afuera, vamos a salir Let's go Miren, fuimos a buscar a Adela su trabajo Ahí está Y ahora, ¿para dónde vamos? Para mi parque favorito Este se llama Gantry Park Un parque más bello Se ve los dos lados de la ciudad Tú puedes ver Manhattan y tú puedes ver este lado Así que vamos a enseñar Cuando ya llegamos es como que full Allá les enseño Llegamos a un restaurante que se llama Blend Underwater Y es un restaurante de comida latina Yo no quería comida latina, pero por aquí Por aquí Querían comida latina Así que Pedimos Se dimos Y estamos aquí Vamos a ver qué voy a comer yo Y miren aquí la comida que pedimos Un video churrasco Tiene platano maduro, arroz, habichuelas, tostones Esta es una repita que pedimos para compartir Y esta es mi comida que son unos taquitos de poke Muy rico Espero que estés disfrutando este vlog Pero vengo a interrumpirlo un segundito Para enseñarles lo que me llegó Este mes de 2 y el Ustedes saben Yo no tengo que decir ya Ustedes saben 2 y el son mis perfumes favoritos Literalmente Ahí atrás Tengo una bandeja Como con 20 perfumes de 2 y el Porque literalmente me encantan Y vengo a enseñarles las 3 opciones De este mes Vamos directo A abrir y ver el primero Todas saben El Connexcent Designer quality No markups 2 y el son perfumes de Francia Y son vegan Cruelty free O sea que no hacen Ni que prueben animal Ni nada de eso Aquí somos cruelty free No me gusta eso El primer perfume es Powdery coconut Mírenlo ahí Vamos a ver qué tiene este perfume Déjenme enseñarles el cartoncito Nunca está de mal Enseñarles el cartoncito Para que puedan ver Cuáles son las notas En qué está inspirado Todo eso Este tiene pistacho Bergamot Jasmine Amber Coconut Obviamente Muy rico Es suavecito Este es un Olor Unisex Cuando tienen la letra crema Son unisex Y por lo general Los perfumes unisex Yo me he dado cuenta Que son como bien suavecito Y yo soy de que me encantan Los perfumes suaves Así que Cuando vayan a buscar Pueden buscar este Es una opción súper rica Y no huele Este Siento que no huele Ni súper dulce Ni súper floral Bueno floral no tiene nada Pero no huele súper dulce Para nada Este es literalmente Un everyday perfume Este yo me lo pudiera Me lo pudiera poner Todos los días Porque Es suavecito Pero huele muy rico El segundo Que me llegó es Woody Peony Ese tiene que ser floral Con ese nombre No lo dudo Pero miren que Este tiene la letrica Coral Así que este es un perfume Para mujeres Wow Muy rico Entre las notas Tiene peach Litchie Orange Blossom Jasmine Musk Woods Peony White flowers Es bien floral este Aquí tenemos el tercero Y último Y este se llama Musky Gaiac Me gusta tirar uno al aire Y tratando de leerlo No lo pude leer ahí Wow O sea huele como a Es como floral Pero no es exactamente floral Como que yo me fuera Como un olor Madera No sé Wow Creo que este es mi favorito De los tres Que me llegaron hoy Pero bueno Como siempre Saben que pueden encontrar El link en la descripción De Como ir a dosier Y usar mi código de descuento Alicia Mera 10 Para 10% de descuento En sus compras Nada Me encanta a dosier Así que me encanta Compartirlo con ustedes Y que vuelvan al video Aquí les tengo Un Trader Joe's Haul Lo que compramos El día de hoy Adela está Acabada Acabada Miren Primero Aquí hay unas carnes Para una pasta Y esto Yo no vi Yo no vi Eso es muy triste Porque lo que vi Es un Fernando Brownie and Cookie Eso se ve en fila De rico Adela Pero y ¿Y qué? Señora Yo estoy muy cansada Yo le voy a seguir enseñando Lo que ella le habla Ya Es una magia De Everything Bagel Everything Bagel Tenemos Pasta Tenemos Ajo Parmesan Cheese Tenemos también Heavy Cream Este queso Es pila de rico Que uno puede untar Es con galletita Y eso Señores Tip Para ustedes Se come las gomitas fritas Los gomis Tienen que ir en el freezer Más pasta Tomato paste Y miren Un chimas para acá ¿Por qué te lo decían A mi casa La gente Ellos pueden ver tu casa Vean Yo creo que voy a la loja Esto señores Es demasiado Bueno Esto es bonito Y ella ahora quedó enganchada Pero Tenemos queso Smoked salmon Y por último Voy a probar esto Ahora A mi me encantan Las frutas deshidratadas Por ejemplo El mango Me encanta deshidratado Y yo he escuchado Que estas son pilares ricas La gomita congelada Ok Mirenla Ahí Como se ven No tan mala Pero tampoco tan buena No La textura No es la que yo pensaba Yo pensaba Que iba a ser como Blandida Como el mango Como blandita Como un chima chiclosa Que hace yo Y es como Parece una papita Pero yo me la voy a comer Está buena El sabor está buena La comida está a pila Es rica En el restaurante Yo voy a probar Esto también Trader Joe's Que vaya a un haul Pero eso de ropa Trader Comida Time Esto hay que Calentarlo Supongo Pero Calentarlo Que no hay microondas Voy a probarlo Eso es todo Por nuestra compra De Trader Joe's Estoy Getting ready Para irnos A The City Vamos a ir Para New York City Hoy Realmente No tenemos De qué planes Vamos a ir A Chelsea Market Porque yo quiero Grabar algo Allá Pero Aparte de eso Como que Solo vamos A fluir Y eso literalmente Lo completamente Opuesto a lo que Yo siempre hago De viaje Porque Como que yo siempre Quiero ir Pues en muchos lugares Pero por ejemplo O sea Como que No es ninguna De nuestras Primera veces En Nueva York De ninguna de los dos Estamos Chiliando Y me voy a Get ready Ya me hice el cabello Pero lo tengo Ahí en un uñito Para ver si me dura más Y me voy a poner Un poquito De maquillaje Nada Super Wow Pero Las fotos Queden bien Porque hay que prevenir Uno no puede querer Que todas las fotos Salgan perfectas Y tú no hacer nada La cara ya está Preparada Así que me voy a poner Un poquito de Concealer Donde sea Necesario Probablemente así Ya Ahí Y bueno Ya desde mi ámbito Haciéndome el maquillaje Demasiadas veces Así que Les enseño Cuando esté Lista Y les enseño Mi cab Y ya me lo hice Con el Airwrap Para que vean Cómo me queda La primera vez que lo hice Fue un fail Pero Van a ver ahora Ya tengo Mi ropa Tengo el maquillaje Un no make up Make up look Así que Vamos a Soltar esto Para que vean Cómo quedó Ni yo Me lo he visto Y yo lo estoy enseñando De que Bueno Miren eso Señores Ni me lo quiero tocar Mucho Porque sé Que se va a bajar Pero Esta vaina Está increíble O sea Ya yo busqué Por todos los lados Está sold out Everywhere En Ulta Sephora En la página de yo mismo Todo está sold out Pero Wow Me encanta Porque es que mi cabello Tiene muy poco volumen Y esto le da Un Súper volumen Y entiendo que hace menos daño Que una tenaza De que Full caliente Pero Wow Hello Es de Chelsea Market Ya llegamos Estamos aquí Estamos pasillando Yo estoy realmente We're working Entonces en un reel Que tengo que hacer Ahora mismo Para una marca Así que Por eso No puede que salga tanto En la cámara Pero vayan a mi Instagram Alicia Mera Ya van a ver Un recorrido full De Chelsea Market Así que Nada Seguimos en esto Para poder terminar El video ¿Cuánto tiempo tengo Sin verte En ver Nada No quiero creerte ¿Cuándo? Les gusto Que nos pasamos De la parada Del tren Gracias Y tuvimos que venir Caminando All the way Atop of the rock Pero Llegamos a tiempo Que es lo importante Y Les enseño La vista Desde Allá arriba Bueno Y ya Este es The view Del nivel más alto Si ustedes vienen Hay dos niveles Que son así Como allá abajo Que tienen vidrio Y si ustedes suben Un tercero Lo tienen aquí Sin vidrio Obviamente No tan de que En el edge Hay pisos más para abajo Pero así está Sin cristal ¿Qué es tu favorito? ¿Te gusta el topo? Nada Ahí está Bueno señores Ya sabes Si ven que hay tres hamburgues Es porque Mi delicado No hambriento Novio Pidió Dos hamburgues Para él Pero Yo no puedo abrir Con una mano Ahí están señores Ahora sí Y estas papas Son demasiado Incroyable 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 Miren eso Miren eso Llegamos ya De regreso A donde nos estamos Quedando Yo creo que yo Nunca había ido A New York City Y como que Cogerlo chilling Como que sí Nosotros fuimos De que Top of the Rock Vaina Pero Estábamos chilling En verdad Y fuimos Salimos aquí Como a las 12 Salimos de allá Como a las 5 Duramos 5 horas Lo que vimos Variado Porque sabemos Que vamos para Para allá Otro día Creo que vamos Jueve y viernes Otra vez O sea que no hay presión Y ya Vamos a relajarnos Un poco Aquí en la casa Good morning Feliz Miércoles Hoy vamos a tener Un día más tranquilo Hoy no vamos Bueno Hoy no vamos De compra Hoy no vamos Para New Jersey Vamos a ir a comprar Vamos a ir a la tía De mi novio Así que tenemos Un día más Más relajado Sin tanto caminar Como ayer Ayer caminamos Bastante Y ya casi nos vamos Así que antes de irme Me voy a poner Mi perfume Miren señores Yo literalmente Me los llevo de viaje Porque son The best El que yo me traje Es Musky Gay No sé si lo dije bien Pero whatever Producción Los sonidos de fondo Por favor Y nada Me voy a poner Mi perfume Porque ya casi Nos Vamos Huele demasiado rico Este es literalmente Yo lo puse Como que De día De noche Todo momento Me encanta Ya nos vamos I don't like Staying up and talking About your family Till we fall asleep I don't like That you know my order When we're out to eat And you pay for me Cause I don't wanna be someone Loving, loving, looking dumb Nos estamos alistando Porque vamos a salir Pero les voy a enseñar Lo que compré Ay Lo que compré Hoy Hacerle un haul Mega rápido Porque el Uber Llega en Un minuto Miren Lo primero Es de abrigo Que dice Positive Energy Eso fue en Primark Y tengo Este top de Zara Este como Summer dress De Zara Y Lo último Esto es peán Eso fue lo que compré El día de hoy Ya nos vamos Ya El Uber Viene Así que Antes de irnos Perfumito Miren El look Me voy Que ya llegó el Uber Chao Miren 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 ¿Qué me tienes al frente? No estaba malo, no puedo decir que estaba malo, pero es que la techo estuvo en la puerta Señores, me tuve que traer a cada uno a la puerta, estaba más crudo esto Porque era camarón crudo y ese se sentía como con chupas Pero estaba súper rico Miren esto, miren ese, o sea, ese se ve súper rico Nos trajeron un shot de saco, así que, cheers No, no! No, no! Uno, dos, y tres, cheers ¡Taxi! ¡Taxi! Logramos un taxi, señores Logramos un taxi ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? Me comimos nuestro repetido, bueno, yo me comí mi repetido ¿Esto yo te lo regalé? ¡No! ¡Vale centro! De la parte de todas mis amigas de UCET, gracias y bienvenidos